Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy vamos a comparar a Chris Bumstead en contra del 8 veces campeón Mister Olimpia de la categoría abierta Lee Haney Vamos a ver quien resulta ganador de esta gran comparación Muy bien, sin más por añadir comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps Chris Bumstead nos ha demostrado ser un gran campeón con mucha masa muscular y una estética impecable En esta pose de frente doble bíceps su falla más grande son los brazos Y esto debería afectarle demasiado ya que es una pose de bíceps Sin embargo el resto de su físico viene a compensar un poco esta deficiencia Muy buena masa muscular, unos dorsales súper grandes, una cintura muy estrecha con un vacío abdominal súper profundo Y unas piernas, unos cuadríceps con un tamaño impresionante y muy buena calidad Es una pose muy completa esta de Chris Bumstead, súper competitiva y definitivamente luce muy bien a excepción de los bíceps como tal Por el lado de Lee Haney es una pose espectacular Pueden ver el gran tamaño de sus bíceps, sus dorsales súper grandes, su cintura es muy pequeñita y sus piernas son increíbles Todo el físico de Lee Haney fluye de una manera prácticamente perfecta A veces se nos olvida que al mismo nivel de Ronnie Coleman está Lee Haney Creo que Lee Haney queda olvidado en ciertas ocasiones Pero en esta comparación se darán cuenta de que Lee Haney siempre fue un culturista súper completo Y para mí esta pose de frente a doble bíceps la gana sin lugar a dudas Lee Haney Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de expansión dorsal de frente Esta es una de las poses más fuertes de Chris Bumstead Gran amplitud de hombros, sus dorsales son gigantescos Su cintura es muy estrecha y sus piernas tienen muy buena calidad La silueta de Chris Bumstead es increíble y en esta pose prácticamente no tiene fallas El detalle con Chris Bumstead es que está limitado por las restricciones que pide la categoría Clásico Physique En cuestión de peso y estatura Debido a esto creo que Lee Haney se mira más grande Vean que Lee Haney tiene una silueta increíble Esta imagen de Lee Haney casi no circula por las redes sociales Pero pueden ver que es una fotografía y una pose impresionante Lee Haney parece una escultura Vean sus hombros súper grandes, su pecho con mucho tamaño Sus dorsales son gigantescos Su cintura es muy estrecha Puede ser el vacío abdominal en esta pose Y sus piernas son gigantescas Sus cuadrices presentan muy buenos cortes Gran tamaño en las piernas Y unas pantorrillas gigantes Definitivamente Lee Haney gana esta pose Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de pecho helado Esta es otra pose donde Chris Bumstead ha sido muy dominante en la categoría Clásico Physique En el torso se mira gigantesco Vean el tamaño y densidad de su pecho Su hombro también es enorme Su brazo no es el mejor Sin embargo, siento que va muy bien con el resto de su físico Y en el tren inferior Ese es el detalle que ha logrado que Chris Bumstead siga ganando títulos en el Mister Olimpia Su pierna tiene un tamaño impresionante Y el nivel de detalles que hay en su físico es de otro nivel Su cuadriceps, su glúteo y su femoral presentan una separación muscular casi inalcanzable Lee Haney por su lado tiene un tren superior increíble En ese aspecto tiene mucha más densidad en el pecho que Chris Bumstead Lee Haney se mira súper grande arriba Sin embargo, en aquel entonces, en los ochentas y noventas, no se pedían femorales tan grandes Ni condicionamiento tan extremo en el tren inferior Aún así, debo decir que esta pose de Lee Haney es espectacular En el tren superior, para mí, esta pose la gana Lee Haney En el tren inferior, para mí, esta pose la gana Chris Bumstead Esta pose la voy a dejar en empate Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de espaldas doble bíceps Aquí la pose de espaldas doble bíceps de Chris Bumstead Ha evolucionado de una manera fantástica Su espalda ha seguido creciendo Ha ganado madurez muscular y detalles Los brazos de Chris no son buenos Ni vistos de frente, ni vistos de espaldas Pero la espalda como tal El nivel de detalles y condicionamiento que presenta es impresionante Tanto su espalda en el tren superior Como sus piernas en el tren inferior son muy buenas Mucho tamaño, gran condicionamiento Y unas proporciones fantásticas El único detalle son sus bíceps Y por el lado de Lee Haney tiene una espalda espectacular Vean el nivel de densidad que tiene en toda la espalda Los brazos de Lee Haney son muy buenos Sin embargo, en el tren inferior Debido a lo que se buscaba en aquella época Sus piernas no son tan grandes Aunque debo decir que presentan gran condicionamiento En todo su físico Lee Haney era espectacular Pero para mí, esta pose la gana Chris Bumstead Si tomamos en cuenta los criterios de la actualidad Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose abdomen y muslo Aquí debo decir que Chris Bumstead se mira espectacular Y despliega su físico de una manera prácticamente perfecta Donde oculta 100% sus debilidades Sus dorsales son súper grandes Su cintura es muy estrecha Su abdomen es bastante bueno Y sus piernas presentan gran condición Gran tamaño e increíble condicionamiento general en todo su físico Su estructura, su silueta y su masa muscular son increíbles Por el lado de Lee Haney no me gusta tanto su pose Si bien tiene unos dorsales súper grandes Su cintura aquí se mira muy ancha Y la forma y separación muscular de su abdomen no me agrada tanto Aunque debo decir que sus piernas son espectaculares Esa cintura tan gruesa en esta pose Y el abdomen no tan agraciado Creo que le quitan puntos Y para mí esta pose la gana el campeón de la categoría clásica física actual Chris Bumstead Ahora veamos nuestra siguiente pose Una comparación con una pose clásica Chris Bumstead es un maestro a la hora de posar Logra ocultar muchísimo sus debilidades Y a pesar de que esta pose se trata de mostrar sus bíceps y sus dorsales Definitivamente aquí Chris Bumstead logra ocultar su bíceps malo Sus dorsales son súper grandes Y en combinación con su vacío abdominal hace que su suleta se transforme y se vea impresionante Una cintura súper pequeñita Unas piernas enormes Y un balance general increíble combinado con gran condicionamiento Aquí Lee Heini un bíceps impresionante La masa muscular que tiene el torso es increíble Unos dorsales súper grandes Su cintura si bien aquí tampoco se mira tan estrecha como la de Chris Creo que sus dorsales gigantescos ayudan a crear esa ilusión de una cintura más pequeña de lo que es Las piernas de Lee Heini son espectaculares Pero a mí estéticamente me agrada más la pose de Chris Bumstead Y para mí Chris gana esta pose Ahora cerramos nuestra comparación con una pose de más musculado Aquí para mí la decisión va a ser muy difícil porque ambos lucen espectaculares Chris Bumstead por su lado presenta un nivel de condicionamiento increíble La separación muscular que tiene en todo su físico es impresionante Muy buenos detalles Vean las fibras musculares de su pecho La separación muscular de los hombros Los trapecios súper enormes De nuevo la falla aquí son sus bíceps Pero es una pose de más musculado espectacular Lee Heini por su lado tiene unos trapecios gigantescos Muy buen tamaño de hombros Su pecho también luce enorme Con gran condicionamiento Y sus brazos presentan muy buen nivel Aunque en términos de condicionamiento Siento que Chris Bumstead se mira más seco Más duro Mejor condicionado en términos generales Definitivamente es una pose muy cerrada Me gustan ambos competidores Y creo que aquí no puedo elegir un ganador Esta pose la dejaré en empate Y bueno pues esos han sido mis resultados Ustedes están de acuerdo conmigo Los leo en la casilla de comentarios Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así dejen su like Compartan el video Suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima Gracias 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 ¡Gracias!